Música Que onda amigos como están? Espero que súper bien Este canal se llama Polifacética en caso de que estén llegando aquí por primera vez Si no están suscritos suscríbanse, no sé si está por aquí arriba o por acá abajo, creo que está aquí abajo El botoncito, y bueno, el día de hoy les tengo un blog en el que les quiero contar un chorro de cosas Porque han pasado muchas cosas Primero que nada, quiero empezar por contarles que fui a la marcha contra el Sierra de los Mataderos Que fue el pasado 19 de noviembre Y ese mismo día, saliendo de la marcha, casi saliendo de la marcha por la noche Me asaltaron, y entonces me robaron el celular, todo lo que traía grabado en la cámara de ese día de la marcha Y bueno, pues los quiero decir no solo porque estoy haciendo catarsis Sino porque tenía muchas cosas que compartir con ustedes De lo que grabé ese día, estuve grabando con el gimbal y tal Y pues sí me quedé con alguna grabación Pero de las que yo subí a Instagram o de las que estuve subiendo a mi Facebook Stories Y cosas por el estilo, que les voy a compartir ahorita también a ustedes Y pues bueno, esto de que me asaltaron, que la verdad es que sí estuvo muy gacho Pero bueno, lo importante es que estábamos bien Iba yo con otras amistades Los asaltantes llevaban pistolas y navajas Y pues la verdad es que no, pues no, no estuvo nada padre, obviamente Y bueno, lo que ha implicado, ¿no? Estar reponiendo pues todo, identificaciones, etc Ni siquiera había terminado de pagar el celular y tengo que seguirlo pagando Y comprar otro y es un show, pero bueno, ya, eso es lo de menos En fin, les quiero compartir algunas de las imágenes que sí grabé y que pude conservar de ese día Para mostrarles algo de cómo se vivió la marcha Y también les quiero compartir algunos clips de un video que hizo mi amiga Patti Green Que ella estuvo grabando también durante la marcha, estuvo documentando Y hizo un video padrísimo Y entonces, pues ya, para qué se los sigo contando Mejor les muestro un poco de lo que grabamos y de lo que hizo también mi amiga Y entonces, pues ya, para qué se los sigo contando Y entonces, pues ya, para qué se los sigo contando Y entonces, pues ya, para qué se los sigo contando Un mundo para todos es por lo que luchamos Animales y humanos, todos somos hermanos Libertad, 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 animales, libertad Libertad, libertad, para todos por igual Y entonces, pues ya, pues ya Víjense aquí Y entonces, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya No suicidas, no muestras, sus padres, no muestras, sus hijos, no muestras, su leche, no muestras, tus planes, no muestras, tus papas, no muestras, no es comida, es violencia, no es comida, es violencia. Libertad, libertad, animales, libertad, 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 para todos por igual, liberación para los animales, liberación para los animales, abolición de toda explotación, ni por moda ni salud, abolir la esclavitud, ni por moda ni salud, abolir la esclavitud, no es comida, es violencia, no es comida, es violencia. No es comida, es violencia, no es violencia, no es comida. ¡No es comida! ¡Es violencia! ¡No es comida! ¡Es violencia! ¡Asesino y criminal el que come un animal! ¡Asesino y criminal el que come un animal! ¡No es comida! ¡Es violencia! 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 ¡No es comida! Hola, estamos en el Monumento a la Revolución. Hoy es 19 de noviembre de 2017. Estamos haciendo un meeting para hablar sobre los derechos de los animales y para hacer un poco de conciencia respecto a cómo se maltrata, se oprime a otros seres sintientes. Es la primera marcha que hacemos en la Ciudad de México. Justo el nombre de la marcha y el tema que nos movilizó por el cierre de los mataderos nos parecía la forma más clara de mandar un mensaje a todos quienes nos vieran sobre lo que buscábamos, que justo era como la abolición de la matanza de los otros animales no humanos. Mi don no es manipular, ya basta de prejuzgarme. El cambio que se requiere es grande, parecía inalcanzable, pero ha comenzado y no ha de parar hasta que todas las jaulas estén vacías, hasta que los platos no sean su destino, hasta que los miramos como iguales. Hoy es una marcha, sí, pero en el futuro el cierre de los mataderos. Muchas gracias a todos por asistir. Yo lucho por verte libre, lejos de la claridad. Me ruego con mis manos, le abrazo las cosas que sientes tú. Y siento tu gran virtud. Si sufres, sufro por ti. Yo pido por ti el derecho a no morir. Morir con libertad. Es desunidizar lo que sufren los animales de los mataderos. Es lo que pasa todos los días, todas las horas, en los mataderos. Esto es una cosa de lo que pasa. Muchas cosas ni siquiera pueden ser la luz del sol. Muchos animales también sienten la libertad de nosotros. Ese pedazo de carne a nuestra mesa. Que no te digan que vas a tener carencias, que no te mientan los doctores. Eso es una mentira. Ya lo dijo Harvard. Ya lo dijo calzonología. Que tienen que actualizar su sistema educativo en las facultades de medicina. No te terminarás de ponerme en tu pie. Para mí no eres algo. Eres alguien, ya lo ves. Que veo a través de ti. Lo que el mundo no ve. Y aunque pierna me quedas. Mira, ya no me ha dado fe. Que no nos ha dado fe. ¡Liberación animal! ¡Liberación! 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 Estamos aquí para tratar de decirle a la gente que estamos a buen momento. De revolucionar lo que siempre nos han enseñado. A dejar esta educación espesista al respirar libertad. Oigan, pues quiero darles también las gracias a todos los que el día de la marcha se acercaron a mí. Para venir a conocerme. Que me dijeron que me han visto aquí en el canal. O que me siguen vía Facebook. La verdad es que me da mucha emoción saber que puedo ponerle rostro a esas caritas que están detrás de la cámara. Que formamos parte de esta comunidad. Y pues siempre, si me ven en algún evento o algo, por favor acérquense. A mí me da muchísimo gusto conocerlos. Y pues para eso estoy, ¿no? O sea, la idea es que nos conozcamos. Que compartamos. Que tengamos la oportunidad de platicar. Y yo aprecio muchísimo todos los comentarios que me hicieron ese día. Y las sugerencias que me hicieron. De cosas que quieren ver en el canal. De las cosas que les han gustado. De cuáles son sus videos favoritos. Así que, pues bueno. Eso me encantó. Ojalá que si tengo oportunidad de verlos algún día. Algunos de ustedes que están ahí viendo. Pues se acerquen también. Y por eso también quiero hacer un pequeño anuncio. Porque 2 y 3 de diciembre voy a estar en la Feria Vegana de Puebla. Voy a estar dando algunas conferencias sobre mitos del veganismo. Y sobre alimentación basada en plantas para perros. Entonces, si alguno de ustedes anda por ahí cerca. O está en Puebla. Por favor, no duden en ir a estas conferencias. Ir a este evento. Por ahí podemos comer juntos. Podemos compartir un rato. Y pues eso estaría súper chido. Y bueno, pues les sigo contando. Luego ya de lo del asalto. También, pues no podía quedarme mucho tiempo en la Ciudad de México. A pesar de que me quitaron las llaves. Y de que no traía dinero. Me tuvieron que prestar. Y todo un show. Porque al día siguiente, a las 6 de la mañana. Salía yo rumbo a Tlayacapan, Morelos. Porque bueno, a lo mejor algunos de ustedes lo saben. Porque lo estoy publicando todo el tiempo en Facebook. Por eso síganme en Facebook. Para que se enteren de estas cosas. El lunes 20 de noviembre. Hicimos nuestra jornada de esterilización ahí en Tlayacapan. Y pudimos atender 15 animales. Esterilizamos 5 gatos. Esterilizamos 10 perros. Pudimos, bueno, continuar con estas alianzas que tenemos. De los brigadistas que ya están trabajando en Tlayacapan. Y quedamos también de que vamos a regresar en enero. Para hacer una segunda jornada. Y bueno, yo estoy súper agradecida. Con nuestro médico veterinario. Con Rebeca. Que ella nos echó la mano muchísimo. Para pues poder echar a andar esta jornada. Bueno, ya por último. Lo que les quiero contar en este blog. Es que voy a hacer blogmas. No sé si sepan qué es eso. Si no, les platico rápidamente. Blogmas es pues algo que hace la gente en YouTube. Bueno, los productores de contenidos en YouTube. Que es subir videos diarios. Del primero al 25 de diciembre. O si no diarios, tratar de estarlo haciendo constantemente. Y bueno, yo hice esto el año pasado. Les voy a dejar linkeada también por aquí. O por acá. O por allá. Pues la lista de reproducción de navidad del año pasado. Pues están los videos que hice en 2016. Que son recetas para hacer cena navideña. Recetas de bebidas navideñas. Y blogs de lo que estuve haciendo yo durante diciembre. Y bueno, igual que el año pasado. Este año no me puedo comprometer a hacer videos diarios. Voy a tratar. Pero más bien tengo la intención de estar subiendo dos o tres videos por semana. Y entonces pues aquí viene la parte divertida. Porque a veces van a hacer blogs. Pero a veces van a hacer infografías. Y también me interesa pues que me digan que les gustaría ver, ¿no? Por ahí tenemos varios videos en cola. Que son como lo de la copa menstrual. Y lo de los métodos anticonceptivos. Y si tienen alguna idea de alguna otra cosa que les gustaría yo que les platique. Que les cuente. Que les explique cómo vivo en mi día a día. O lo que sea. Pues háganmelo saber en los comentarios. Y por esa misma razón estaría súper bueno que activen la campaña. De las notificaciones. Porque pues no voy a estar subiendo solo los viernes. Sino que van a ver videos entre semana. O quizás dos o tres videos el fin de semana. No sé todavía cómo va a estar el asunto del orden. Entonces para que se enteren a qué hora estoy subiendo. Y que puedan ver esos videos. Pues denle click a la campanita. Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanlo. Si es que pues quieren que más gente se entere de esto que estamos haciendo. Con Brigada Aníbal México. O lo que estamos haciendo en conjunto. Diferentes colectivos y personas. Para pues tratar de evitar que más animales sigan sufriendo en los rastros, etc. Y bueno, pues eso sería todo. Y nos vemos en diciembre. Nos vemos el primero de diciembre. Que aparte ese vlog pues yo creo que va a estar padre. Porque el 30 de noviembre es mi cumpleaños. Entonces el primer vlog más. El primero de diciembre. Va a ser pues que hice. Y todavía no sé qué voy a hacer en mi cumpleaños. Nos vemos pronto. Chao. Y bueno, ya por último lo que les quiero contar en este vlog. Es que... Ya se me olvidó. Adiós. 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 Adiós.